Cuando se habla de termodinámica es muy importante diferenciar entre los conceptos de sistema y entorno. Entonces, a continuación veremos esta diferencia y en el siguiente vídeo de la lista de reproducción encontraré los diferentes tipos de sistema. Por definición, un sistema es la parte del universo que se aísla para ser estudiada y el entorno es todo lo que rodea al sistema y que interactúa con el sistema. Entonces, para entenderlo bien, vamos a poner dos ejemplos. Imaginaros que en el colegio o en el instituto vamos a hacer un experimento con un Erlenmeyer y lo hacemos, evidentemente, como estamos en ciencias, dentro del laboratorio del colegio. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar en la práctica de laboratorio va a ser lo que suceda dentro del Erlenmeyer. Por lo tanto, lo que vamos a estudiar es esto de aquí y será el sistema termodinámico. ¿Vale? Es lo que vamos a estudiar y que hemos aislado del resto. Y luego, lo que rodea al sistema y que puede interactuar con él sería el exterior, en este caso el laboratorio. Por lo tanto, el laboratorio sería el entorno. ¿Vale? Otro ejemplo de sistema y entorno. Imaginaros, hay una tradición en España que son las hogueras de San Juan. ¿Vale? Pues imaginaros que llevamos a cabo una reacción de combustión. ¿Vale? Aquí tenemos la madera con el fuego, ¿vale? La reacción de combustión. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar en este caso sería la propia reacción de combustión. Por lo tanto, sería esta zona de aquí, que sería el sistema. Y lo que rodea, que interactúa con el sistema, es lo que conoceríamos como el entorno. El problema de este sistema, que lo veremos en los tipos de sistema, es que el entorno no está limitado. ¿Vale? Por lo tanto, podemos determinar que el entorno será el espacio que hay a un metro de radio de nuestra hoguera. Por lo tanto, todo esto de aquí, sería el entorno. ¿Vale? Y es la parte que interactúa con el sistema. En este caso, interactuaría intercambiando calor. Entonces, un concepto además ligado al sistema y entorno es el límite, sistema y entorno. Y es que el límite, sistema y entorno, es la separación real o imaginaria entre el sistema y el entorno. Por ejemplo, en el primer caso del laboratorio, el límite, sistema y entorno, sería el Erlenmeyer, ¿vale? El elemento de laboratorio donde estamos realizando nuestra práctica, ¿vale? Serían las paredes del recipiente, lo que sería el límite del sistema y entorno, ¿vale? Esto que estamos dibujando de rojo, ¿vale? Porque es lo que separa el sistema que estaría dentro del entorno que estaría fuera. Y en el segundo ejemplo de la hoguera, el límite, sistema y entorno, no quedaría tan bien delimitado. Sería una separación imaginaria que se daría justo en el punto donde pasaríamos del sistema al entorno, que sería, por poner un ejemplo, lo que estaría delimitado por las llamas del fuego, ¿vale? Y sería ese límite o separación imaginaria entre el sistema y el entorno. Y luego, ¿vale? Y luego, ¿vale? ¡Gracias!